¡Arreglándolo, arreglándolo! Óyeme, como saben, estamos viviendo momentos llenos de retos y cambios. Conscientes de esto, DirecTV se une al mensaje de prevención y les ofrecen la programación que necesitan para estar juntos en casa. Escoge tu plan de entretenimiento desde tan solo 27.99, es el que yo tengo en mi casa. Y cámbiate a DirecTV, al suscribirte tienes instalación en tan solo 48 horas o antes desde la seguridad y comodidad de tu hogar. Eso es así que estás esperando, llama ahora a 787-620-5220, 787-620-5220 y disfruta de la conveniencia de DirecTV. Bueno, vamos con el juego, el juego de DirecTV y tengo, ¿a quién tengo en línea por ahí? Hello, tiempo límite. Hello, buenos días, buenas noches. ¿A quién tengo por ahí, Tamara? Omar de Bayamón. Omar, ¿cómo estás, Omar? Todo bien, gracias a Dios, y ustedes por allá. ¿Y con quién estás ahí, Omar? Estoy con mi esposita. ¿Cómo se llama tu esposa? Hola. Janet. Janet, Janet. Ponme ahí a Janet, Tamara. Janet. ¿Cómo estás, Janet? ¿Estás bien? Saludos, bien, gracias a Dios a ustedes. Todo bien. ¿Y con quién más están ahí en su casa? Bueno, a ver si quieren salir. Ahí están, esas son las nenas, las nenas. La nena, la sobrina y la hija. La sobrina y la hija, muy bien. Omar y Janet y las sobrinas. Yo tengo, yo te voy a hacer la ruleta. Va a decidir de qué programación es que yo te voy a preguntar. Omar, cuando yo te haga la pregunta, tú vas a tener cuatro segundos luego de que yo te haga la pregunta para contestarme, obviamente, la contestación. Si me la contestas correctamente y antes de los cuatro segundos, te voy a dar cuánto, ¿cómo lo hacemos? De 20 en 20. Muy bien. 20 pesos por cada pregunta. ¿Está bien, mi amigo? Perfecto. Perfecto. Omar, vamos a darle la vuelta a la ruleta y nos vamos con los deportes. Los deportes. Omar, te puede ayudar tu esposa Janet y las nenas también. ¿Oíste? Ok. Ok. La primera pregunta, tienes cuatro segundos para contestarla. Dice, ¿en qué equipo de la NBA jugó Kobe Bryant desde el año 1996? ¿En qué equipo? En los Lakers. ¡Sí! Muy bien, tiene 20. Muy bien. Los Ángeles Lakers. Muy bien. Próximo. Próximo. Acción. Mi amigo, lleva 20. Sí. Vamos con la próxima. Dice, ¿cuántas películas han hecho la franquicia Fast and the Furious? Ocho. ¡Ya! ¡Rápido! ¡Rápido! Oíste. Ok. Omar, vamos a hacer algo. Tú tienes internacional, deportes, misterio, comedia, acción y drama. ¿Tú quieres de alguno de los temas en particular? ¿Tú quieres que yo te haga las preguntas a ti? Este, no es de que ustedes decidan. Pero hay uno que te guste más, la acción, los deportes, la comedia, las películas de comedia. Aprovecha Omar, aprovecha. Comedia, comedia. Vámonos con comedia a ver. Comedia. Ok. Ok. Omar, dice por aquí. Menciona tres actores que frecuentas ver en películas de comedia. ¿Tres actores de comedia? Adam Sandler, este... Y el otro. Nos quedamos ahí. Tango mata. Gracias. ¿Quieres seguir con la comedia o verificamos en deporte, misterio? No, dale a las ruletas o deporte es otra cosa porque en comedia no soy muy bueno por lo que veo. Ok, vámonos con deporte. Deporte. Dice por aquí, ¿cuántas piezas tiene un juego de ajedrez? ¿Cuántas piezas tiene? Ya. 24. No, 16. Sigo aquí con deporte. Por 40 dólares, subió la apuesta. A lo más, dale. Michael Jordan se destacó más en la pelota o en el baloncesto. En el baloncesto. Sí, correcto. Eje. Un bombito al pitcher. Próxima. Sí. En el deporte, ¿quién fue la primera medallista de oro olímpico en Puerto Rico? Mónica Puy. Correcto, muy bien, muy bien. Omar, por los últimos 40 dólares, menciona un deportista puertorriqueño. Roberto Clemente. ¡Correcto! ¿Cuánto se llevó mi amigo Omar? Omar, te llevaste 140 dólares. ¡Felicidades, mi amigo! ¡Eso! ¡Salud para toda tu familia! Gracias, mi amigo. Omar, felicidades. Nosotros vamos a una pausa. Venimos ya. Esto Puerto Rico gana. A esa niña le gusta el pan. Y a ese niño le encanta el queso.